A pesar de que tuvieron 30 días para recolectar las firmas ciudadanas que les permitan obtener el registro como candidatos independientes, varios de los aspirantes que buscan competir en esta nueva figura no pudieron alcanzar el respaldo ciudadano, por lo que prácticamente se despidieron del proceso electoral. De los 14 aspirantes que se comprometieron a buscar las firmas, al menos 5 quedaron fuera, en esta primera etapa luego de que el pasado domingo cerrar el sistema de registro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y no lograran anexar el número de firmas en promedio que debieron haber recolectado. Este fue el claro ejemplo de Michel Mosqueda Tejeda, quien buscaba ser candidato independiente por una diputación local en centro, sin embargo, se quedó a 1.579 firmas de alcanzar su objetivo, por lo que ya no logró entregar las firmas digitales despidiéndose así de las contiendas electorales. En base a una convocatoria para ser candidato independiente a una diputación local por el Distrito 9, requerían 5.479 firmas, pero solamente llegó a juntar tres 1.900, quedándose abajo por una cifra importante. Para Fermín Contreras Sánchez, aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Nacacuca, el haber alcanzado más de 5.962 firmas e inclusive digitalizarlas para que cumplieran con el requisito, fue un calvario. Sostuvo que hubo propuestas de ciudadanos, los cuales pedían dinero a cambio para dar su firma, y en algunos casos se negaban a brindar copia de la credencial de lector, y esto era fundamental para dar validez a la recopilación de la documentación. Acusó de que los órganos electorales no quieren que se difundan este tipo de figuras, y que han sido trabas las que se le han impuesto para poder cumplir con los requisitos para convertirse en los candidatos independientes. Algunos otros superaron el número de firmas por un buen número, como es el caso de Pedro Antonio Contreras López, Arturo de la Fuente, Limber Peláez Urita y Héctor Cruz Aguirre, quienes buscan las candidaturas por las alcaldías de Nacacuca, Paraíso, Centro y Macuspana. Cabe mencionar que los aspirantes tienen como plazo hasta el 30 de enero para entregar las cédulas de apoyo ciudadano recabado, es decir, las firmas físicas ante la oficialía de partes del IEPCT. Al respecto, el presidente del Comité Directivo Estatal de Candidatos Ciudadanos, Rafael Hernández Hernández, sostuvo que los aspirantes a candidatos ciudadanos se tuvieron que enfrentar a situaciones muy complejas para recabar las firmas. Dijo que hubieron algunos aspirantes que se quedaron fuera porque no alcanzaron las rúbricas, que en algunos casos fueron únicamente 100, las que no pudieron conseguir. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.